Hola amigos, hoy quería hablarles de los grandes depredadores fósiles y dedicarle este vídeo a los amigos del canal que nominaron a estos animales como los depredadores tope de su época. Sin duda estas aves se ganaron su nombre a fuerza de picotazos y patadas. Durante gran parte del cenozoico, Sudamérica estaba aislada de otras masas de tierra y sin tener grandes mamíferos carniceros, este papel lo cumplieron algunos otros animales. Por ejemplo, mamíferos que estaban emparentados con los marsupiales, los esparasodontes, grandes serpientes, cocodrilos terrestres y ninguno que se hubiera atrevido a disputarle la presa a estos, los fororracos. El mayor, Quelenquén Guillermoy, podía medir 3 metros con 20 de altura y pesar unos 160 kilogramos. Su cabeza, que incluía un pico enorme y curvo, tenía más de 70 centímetros de longitud y sus piernas revelan que era un corredor ágil, aunque menos rápido que el actual avestruz. Las aves del terror vivieron entre 60 millones de años y 2 millones de años atrás y fueron desapareciendo con la emergencia del Istmo de Panamá que unió América del Norte con América del Sur. Esto explica que hayan encontrado fósiles de un fororraco, Titanis, en Florida, Estados Unidos. Esto comprueba el intercambio de fauna desde América del Sur y América del Norte una vez unidas ambas masas continentales. Los ninrávidos, a veces conocidos como falsos dientes de sable, son una familia extinta de felinos que no tienen representantes actuales. Algunos de ellos tenían una apariencia similar a los dientes de sable del género Smilodon, pero no estaban estrechamente relacionados con ellos, sino que evolucionaron de manera similar debido a la evolución convergente. La historia evolutiva de los ninrávidos comienza cuando se separan del linaje del resto de los feliformes, justo después de que los feliformes se separaran de los caniformes, esto es dentro del orden de los carnívoros. El primer registro fósil que se tiene de esta familia data del Eoceno tardío, con los géneros Dinictis y probablemente Eusmilus, ambos de 37 millones de años atrás. Los dos comparten formas gráciles, de hecho eran muy próximos, pero se diferencian en que Eusmilus tenía incisivos con hipertrofia, es decir que tenía dientes de sable. Posteriormente aparecen otros géneros, como Cuercilurus. Este seguramente ha sido el ninrávido más grande, con el tamaño de un oso pardo grande y era arborícola, era un animal muy musculoso de marcha plantígrada. Megalania fue un gigantesco varano, parte de un conjunto megafaunístico que habitaba en Australia meridional durante el periodo Pleistoceno, hasta hace unos 40.000 años. Los primeros pobladores aborígenes de Australia pueden haberse encontrado con poblaciones de Megalania. El cráneo de Megalania medía unos 75 centímetros de largo y tenía unos dientes aserrados y curvados hacia atrás, pero un rasgo extraño de su dentadura es que los dientes delanteros son considerablemente grandes, mucho más grandes que los del resto de los varanos, aún comparándolos con el tamaño del cuerpo. Se cree que estos dientes tan grandes servían para sujetar a la presa antes de desgarrarla. La forma de los dientes también revela que este animal era venenoso, como es el caso del actual dragón de Komodo. La mandíbula inferior tenía una articulación especial que permitía desencajarla, de forma que podía comer trozos de carne más grandes que su propia cabeza. Se estima que su longitud, incluyendo la cola, era de 7 metros y un peso de hasta 1.940 kilogramos, con un promedio mínimo de 320 kilogramos. Los creodontos fueron los mamíferos depredadores dominantes desde 55 a 35 millones de años atrás, antes que aparecieran los carnívoros actuales. Durante un tiempo se creyó que los creodontes eran antepasados de los representantes actuales del orden de los carnívoros, pero esta idea ya se ha descartado. Existen dos familias dentro del orden creodonta, por un lado la familia de los hienodóntidos, con dentadura de tipo hiena, que serían animales corredores, terrestres, de gran tamaño y que podrían haber ocupado nichos ecológicos similares al de los actuales leones. Eran animales robustos, de hasta 1 metro con 40 de altura a la cruz, con especies de gran tamaño como hienodón, el mayor creodonto conocido, con un peso máximo estimado en unos 500 kilogramos. Era como un oso de buen tamaño. Por su parte, hienodón horridus fue el mayor creodonto encontrado en Norteamérica que alcanzaba unos 60 kilogramos. Sus hábitos corredores, sus fuertes mandíbulas con dientes poderosos, le permitieron depredar a los antepasados del caballo, como por ejemplo Mesoipus. No se descarta que algunos de ellos pudieran vivir en manadas como los lobos actuales. La otra familia, Oxigenida, que son bastante feliformes, de tamaño mediano pequeño, incluirían formas arbóreas y de hábitos semiacuáticos, aunque plantígrados, en oposición a los félidos actuales, que son digitígrados. Ocuparían nichos ecológicos como los que hoy ocupan félidos o mustélidos. Eran capaces de subir a los árboles y no eran tan especializados alimentariamente como los hienodóntidos, porque también consumían insectos y huevos. Y por supuesto, dentro de los grandes depredadores, no podía faltar un dinosaurio terópodo, en este caso Tyrannotitan chubutensis, el titán tirano de Chubut. Es la única especie del género Tyrannotitan, un dinosaurio terópodo cárcarodontosaurido, que vivió a mediados del periodo cretácico, hace unos 116 millones de años, en lo que hoy es la Patagonia Argentina. Estaba estrechamente relacionado con depredadores gigantes como Giganotosaurus y Cárcarodontosaurus, aunque tiene unos brazos muy cortos que le dan un aspecto similar al Tyrannosaurio. Lo más impresionante de este dinosaurio dominante eran sus dientes, parecidos a los de un gran tiburón. Tyrannotitan fue encontrado en el año 1997. El descubrimiento constó de dos especímenes, el segundo era un 7% más grande que el primero y fue estimado en 12,2 metros de longitud. La familia de los Cárcarodontosauridos vivió en Sudamérica, África, Asia y Europa, y junto con los espinosauridos, fueron los principales depredadores, en un intervalo de tiempo entre 127 a 90 millones de años atrás, en la región de Gondwana. Pasado este tiempo, no hay signos de la presencia de estos dinosaurios en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, se considera que fueron sustituidos por los Abelisauridos en Gondwana y por los Tiranosauridos en Norteamérica y Asia. Los Cárcarodontosauridos incluyeron algunos de los mayores depredadores terrestres, como Giganotosaurus, Mapusaurus, Cárcarodontosaurus y Tiranotitan. Estos animales eran de complexión fuerte y robusta, pero ligera, por lo que teniendo la misma longitud que el T-Rex, la masa de estos animales era prácticamente la mitad. Las hienas cavernarias y la actual hiena manchada fueron consideradas especies diferentes hasta que un análisis de ADN no dio ninguna diferencia genética entre ellas. La distinción principal se basa en la longitud diferente de los huesos de sus extremidades. El húmero y el fémur son más largos en la hiena de las cavernas, indicando una adaptación a un hábitat diferente del de la hiena manchada. Se estima que llegaban a pesar 102 kilogramos. Como ocurre con el animal africano, las hienas cavernarias hembras eran mayores que sus contrapartes masculinas. El arte paleolítico ha mostrado que también tenían el pelaje manchado como sus parientes africanos. Ellas vivieron desde el norte de China hasta España y también habitaron las islas británicas. Presas parcialmente procesadas por neandertales y luego por hienas de las cavernas, indican que las hienas ocasionalmente robaban las presas de los neandertales y que ambas especies competían por la posesión de las cuevas. Muchas cavernas muestran ocupaciones alternas de hienas y neandertales. También se encontraron signos de haber sido parcialmente consumidos por hienas numerosos huesos de homínido, incluyendo al hombre de neandertal. Los humanos modernos también coexistieron con las hienas de las cavernas y pudieron haber tenido interacciones similares a las de los neandertales. Algunos paleontólogos creen que la competencia y depredación por parte de las hienas en Asia fue un factor significativo en el retraso de la colonización de Alaska. Las hienas cavernarias pudieron haber robado ocasionalmente el producto de las cacerías de los humanos o entrar en los campamentos para atacar a los jóvenes y débiles, como hacen las actuales hienas manchadas de África. Los restos humanos más antiguos de Alaska coinciden aproximadamente con la misma época en que las hienas de las cavernas se extinguen, lo que ha llevado a ciertos paleontólogos a inferir que la presencia de las hienas fue lo que evitó que los humanos cruzaran antes el estrecho de Bering. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje hoy sobre grandes depredadores. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.